EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Sunny South, pintura y decoración. Transformemos tu espacio. Saludos a todos nuestros queridos seguidores que no se pierden nuestro programa Chica al Día. Hoy tenemos un programa súper entretenido con todo lo más sonado del mundo, el espectáculo y todo lo que es viral y por eso ya estamos listos para nuestra sección Hashtag Chic. Hashtag Chic. Y arrancamos con Shakira porque uno de los momentos más emotivos de la gira El Dorado de la cantante Shakira se vivió ayer cuando la colombiana le cantó el cumpleaños a su papá. En uno de los paréntesis Shakira anunció que su papá cumplía 87 años y bueno, mejor, antes que yo siga hablando, vamos a ver el video, ¿les parece? Ahí está. Hoy es mi papá, el cumpleaños 87. Feliz cumpleaños 87. Feliz cumpleaños, papá. Agradezco a Dios que hayas estado a mi lado todos estos años y que aún sigas estando acompañándome en mi carrera y en la vida. Dándome tu consejo, dándome tu mano. Te quiero mucho papito. ¡Gracias! 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 ¡Bien, cien, 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 cien , cien, 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 cien. ¡Qué bonito! Felicidades Héctor Peñas. Ha sido un gran compañero, amigo y hermano para mí que durante tantos años tuve la oportunidad de trabajar con el en Radio Caracas Televisión, el programa Jipicante, tantos años conociéndonos y sé lo importante y lo que significa para Héctor Peña el valor de la familia, el valor de los hijos y me encanta ahora eso que se está estilando en las parejas de que no saben cuál es el sexo del bebé y que hacen una especie de fiesta para con globos, cajas o hasta tortas cuando pican la torta, ver cuál es realmente el sexo del bebé, si es niño o niña. Felicidades Héctor Peña desde aquí, de toda la familia EBTB y por supuesto de Chic al Día. Y definitivamente a Madonna le encantan todas estas cosas en las redes sociales y sobre todo los filtros. Bueno, tengo que confesarles que a mí también me gustan los filtros porque la reina del pop siempre queriendo estar actualizada con las nuevas generaciones disfruta jugando con lo que es uno de los filtros más populares de Instagram. Hay quienes la critican en las redes porque dicen que ya está como que mayorcita para la gracia y hay bueno los eternos Madonna lovers que le perdonan todo y hasta se lo celebran. Yo pienso que bueno, que para eso están las redes sociales para divertirnos, para usar todas las aplicaciones, para usar todos los filtros. Además que yo creo que lo que hacen las redes sociales es ver a estos artistas un poco más humanos porque antes no teníamos la capacidad de poder conectarnos con ellos, de conocer de su familia, de sus gustos, de su entorno porque vemos a Madonna haciendo ejercicios, compartiendo con sus parejas, compartiendo con su familia o hasta algo tan sencillo como es compartir con todos sus seguidores estas diferentes aplicaciones. Yo creo que bueno, o esta aplicación es de Snapchat o es de Instagram, lo que sea, es que Madonna se conserva muy bien y siempre será la eterna reina del pop. Y seguimos con más, el actor Will Smith montó un video que se viralizó en todas las redes sociales en el que vemos a una niña tratando de lograr una meta a pesar que en los primeros intentos falla. Will escribe, esto es todo lo que necesitas saber sobre la vida. Este video fue celebrado por artistas como Ricky Martin y Thalía. Lo vemos, ahí está. Qué bonito video y también cómo el éxito de los hijos depende del apoyo de los padres y yo creo que este video nos sirve hasta para nosotros los adultos que cuántas veces hemos intentado tantas cosas y a lo mejor nos frustramos porque no se nos dan pero conseguimos personas en el camino que a lo mejor nos quieren ensuciar nuestras metas, nuestros sueños pero siempre hay que mantener una meta firme con lo que queremos lograr en la vida e intentarlo mil veces hasta lograr lo que queremos en la vida. Pero ahora sí, llegó a nuestro estudio Pedro Padilla. ¡Amores! ¿Cómo estás? Me encanta esa pinta tuya así como militar rockero. Hoy vine dispuesto a entregarlo todo y si es posible, bueno, a saltar obstáculos de esos obstáculos que hablabas tú en el video anterior que precisamente muchos artistas se hicieron eco de la información que estábamos viendo porque a veces nos trazamos metas y la vida se encarga posiblemente de hacértelo un poquito más difícil siempre y cuando siempre vayas de la mano de la gente que tanto te quiere es posible que las puedas cumplir, que puedas llegar a ese resultado final que tanto estabas esperando. Me gusta todo eso que has dicho Pedro, pero ahora sí cambiamos radicalmente de este tema porque quiero ver cuál es el más viral de la semana, el artista. ¿Cuál crees tú, Pedro Padilla? Yo no sé si Shakira, no sé si en este caso pudiese ser Luis Fonsi, Adamari López con sus 40 años de carrera artística o será por casualidad todos aquellos que lo han hecho mal en la industria. Vamos a ver, por eso pedimos nuestro bumper del más viral de la semana. Ahí está. Y como lo anuncia nuestro bumper, es momento de conocer cuál es el artista más viral de la semana y definitivamente ha sido el cantante Nacho, quien no solo se ha mantenido activo políticamente como siempre luego de montar un video en el que se preguntaba cómo ayudar a su país Venezuela y también montó a su yegua llamada Shakira y ahora monta un emocionante video que recrea un encuentro junto a sus hijos con la selección Vinotinto de Venezuela y la emoción de los niños fue de otro mundo. Y hasta Nacho intercambió autógrafos con los jugadores, pero no les digo más nada porque ahí les traemos el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!